A recordar los siniestros y todas las sombras de la noche. Mi padre me deja huérfana con tres años, pero dada la locura de mi madre, se puede decir que quedo huérfana de padre y de madre. Aún siento el frío del páramo castellano, almenas del castillo de Arevalo. Lanzo mi mirada al horizonte. Nada. Mi hermano Alfonso, su mano en mi mano. Y eso era todo. Y los ojos y mirada de mi madre. Mi infancia. Cuando no se tiene amor, nada parece existir, y menos en la niñez. Pero tuve oídos, salud y carácter. Me quitaron a mis padres, pero me dieron conocimiento y voluntad de aprender. Benditos frailes. Por una vez sean benditos. Humildes frailes de convento, que me enseñaron retórica, historia, poesía y más. Me escuché por primera vez que era el libre albedrío. Solo Dios y los humanos poseemos libre albedrío. La fuerza más poderosa del universo. El renacimiento fue mi época. Lo creo, lo creo. Mi alma petrificada por la muerte de mi padre y la locura de mi madre. Renacía. Sentía correr la sangre. Amaba vivir. Pero bajemos de las nubes. Hechos. Cuenta de resultados, como decía Fernando. Claro que he dicho, cuenta de resultados. Allá, en la región donde habito, existen grandes acantilados, desde donde llevo siglos. Me deslumbré con el fulgor de la ciudad de Hiroshima. Sí. Hablaré de mi tiempo, pero mi alma peregrina no ha dejado de crecer y crecer. El fulgor de Hiroshima. El ingenio humano. A las sombras atroces de la destrucción le siguen prodigios inconmensurables. Veamos, ¿qué me sorprendió más en los últimos cinco siglos? Penicilina. Sí, también. El hombre y la luna. Recuerdo que ese día ya en los acantilados, muchos que no conocía, vinieron a recordarme el primer hombre que puso el pie en América. Pero la luna, increíble. Sí. Mi alma no ha dejado de crecer y crecer. Y aprendió a poner en la balanza a un lado las cenizas de Hiroshima, a otro lado los prodigios sin fin. De un lado mis padres, a otro lado... mi esposo Fernando.